Música Que al fin te lo he contado amor Bueno, ya conoces mis efectos Cantúe con eso y con aquello Con eso y con aquello Con eso y con aquello Que vas a deshacer de mí No, no digas nada, lo comprendo Que tal es que un hombre como yo Debe hacer mucho mal Y eso no es cierto A ver con la mano arriba, la mano arriba Y he rodado de acá para allá Cuide todo Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Como dice Que al fin te lo he contado amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Que tal es que un hombre como yo Acaba por volver a su pasado No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y en esto no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Eso es sagrado Y he rodado de acá para allá Fui de todo No los oigo Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Porque ¿Por qué? Una vez más ¡Fuerte! Yo he rodado de acá No los oigo Fui de todo Pero te juro por Dios Te nunca pegarás Por lo que fue mi vida Muchísimas gracias, un gran aplauso con un chico Un abrazo para Cari y Caris esta noche